Buenas tardes, doy la bienvenida a los asistentes que habéis decidido participar en este webinar, no solo de Cataluña, sino del Estado español y colegas de Argentina, Colombia, Perú, México, Chile, Ecuador y Uruguay, que también se han inscrito a este seminario y nos aportarán una visión internacional que será muy interesante. Este webinar está enmarcado en el proyecto Observa Comdi, que está liderado por la Universitat Rubira y Virgili y participamos junto con la Universitat de Lleida, la Universitat de Alicante y la Universitat de Andorra. El objetivo principal de este proyecto es la creación de un observatorio para estudiar y definir el estado actual de la competencia digital docente del profesorado en educación infantil, primaria y secundaria. Y en la sección de formación que encontraréis en el observatorio, pues tenéis todos los webinars que hemos ido haciendo a lo largo de este curso y estarán disponibles en este canal. Comentaros que, bueno, nos planteamos la identidad digital del docente porque se ha hablado mucho de la identidad digital del estudiante, pero el docente es ejemplo para los estudiantes y está vinculado con la competencia digital docente dentro de su desarrollo profesional y personal. Para ello, pues hemos invitado a dos profesoras que nos darán puntos de vista distintos y les agradecemos que compartan con nosotros hoy esta tarde, este ratito. Tenemos a la profesora Olga Belmonte, que es maestra de Educación Especial y Psicopedagoga. Es maestra de la Escuela Pública desde 2004 y ha ejercido diferentes cargos en centros, desde coordinación de informática, secretaria y directora de dos escuelas. La última, una escuela con tres CIEI, que no sé si lo digo bien en castellano, es como el Apoyo Intensivo de Escolarización Inclusiva. Y actualmente es inspectora de Educación al Surveys Territoriales del Valle Llobregat. Isabel Gutiérrez es profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y es coordinadora del Máster Interuniversitario de Tecnología Educativa en e-learning y gestión del conocimiento, también de la Universidad de Murcia. Ahora te iba a poner de la Universidad Rubina y Virgili, porque hay todo el doctorado con nosotras y, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pues nada, agradeceros que estéis aquí hoy. Tenemos también de apoyo a Lucía, que también le agradecemos que pase un ratito así con nosotras y si tenéis algún comentario o alguna pregunta, pues lo podéis poner en el chat. Así que, bueno, vamos a empezar. Primero, definiendo un poco qué es la identidad digital del docente. Isabel, si quieres empezar. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por esta invitación. Me hace muchísima ilusión, sobre todo, pues por parte de quién viene la invitación, por parte de Vanessa y por parte de la gente del Grupo Arjet, que yo les tengo muchísimo cariño porque, como ha comentado Vanessa, pues hice mi doctorado en la Rovira y Virgili, pasé allí un par de meses haciendo una estancia. Entonces, bueno, pues para mí todo lo que tenga que ver con Tarragona y con la Universidad Rovira y Virgili me toca el corazoncito y, bueno, siempre es algo que me apetece hacer. Me da pena que sea a distancia por esta situación en la que estamos, pero, bueno, espero volver pronto por allí porque para mí, como siempre lo digo, estar allí con ellos es estar en casa. Y también, bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente del proyecto del Observatorio Condit porque creo que hacen un trabajo increíble y, pues para mí es un honor que quieran que yo aporte algo esta tarde en este Buen Minas. Bueno, pues como comentaba Vanessa, que, bueno, me pedía al principio que intentara hacer una conceptualización del tema de la identidad digital y, pues para que podamos hablar de la identidad digital, primero lo que tenemos que hacernos una pequeña idea para que nos entendamos. Yo voy a intentar ser lo más clara posible, pero sí que os pido que si tenéis algunas dudas, como Lucía nos va a ayudar con el chat, pues me lo vais diciendo y yo paro porque es un tema que me gusta tanto que a veces hablo muy rápido y a veces cuento muchas cosas, pero vamos a intentar quedarnos con algunas ideas clave de este concepto. Para volver a hablar de identidad digital, primero tenemos que pensar en el concepto de identidad y para eso, pues podemos irnos al diccionario de la RAE y pensar cómo definen ellos la identidad. Para ellos son los rasgos que tiene un individuo o una colectividad que los hacen diferentes de los demás y además es la propia conciencia que cada uno de nosotros tenemos y por lo que nos diferenciamos de los otros. Hasta aquí parece sencillo. Es lo que nos hace ser nosotros y lo que nos diferencia. Esa es nuestra identidad. Sin querer entrar mucho en el tema de la psicología, pero a veces es inevitable para abordar un poco este concepto, pues desde la psicología hay muchísimas teorías que a lo largo del tiempo nos han ido hablando de qué es la identidad. Algunas desde una perspectiva más individualista y otras desde una perspectiva más social. Al final lo que vienen a decirnos es, pues, estas teorías es cómo se conoce o cómo se entiende al individuo. Pero lo más importante, independientemente de si nos centramos en una perspectiva más de la biología, más internalista, más del propio sujeto, o si nos centramos en una perspectiva más social, que se entiende el individuo como parte de un grupo, en lo que se coincide y lo que nos interesa a nosotros para hablar de identidad digital, es que se entiende la identidad como algo inherente al ser humano. Todas las personas necesitan tener una identidad. Y además, y esto es muy interesante y lo vamos a ver ahora, es un concepto que depende del contexto socio-histórico en el que nos encontramos. Lo que en estos momentos y en nuestro contexto geográfico es lo que se entiende por identidad, o mi identidad como mujer en el siglo XXI y en el contexto del país en el que vivo, pues no es lo mismo que se entendía hace 20 años en mi país o que se entiende ahora mismo en otros países. Esto es importante porque nos da muchas pistas en el momento actual para poder hablar de identidad digital. Pero antes de llegar a hablar de identidad digital, si yo os decía que la identidad está ligada al momento histórico en el que nos encontramos, en el momento en el que estamos ahora mismo, está claramente influenciado por la tecnología. La tecnología nos rodea, influye en nuestra propia identidad. Cuando leemos un mensaje, cuando interpretamos una información que vemos en las redes sociales, de hecho, cada vez hay más estudios que hablan de cómo cambia nuestro comportamiento por los tipos de publicaciones que vamos encontrando en las redes. Y, ojo, que aún no estamos hablando de identidad digital, estamos hablando de cómo nuestra identidad en el mundo físico se ve afectada por nuestras relaciones en el mundo tecnológico. Hoy en día estamos, somos y nos relacionamos en la red y eso influye en nuestra propia identidad. Parece muy sencillo poder decir que, bueno, pues, si la identidad es lo que yo soy en el mundo físico, me diferencia de los demás y es la conciencia de mí mismo y es algo que necesito tener porque es inherente, pues, lo voy a trasladar al mundo digital y tengo la misma definición. No es tan sencillo. ¿Por qué? Pues, porque, como todos sabemos, o supongo que la mayoría de los que estáis por aquí, si tenéis algo de relación con el mundo de la educación y de la tecnología, pues, no es tan fácil trasladar el concepto. ¿Por qué? Porque el componente tecnológico nos da una serie de características que hacen que nuestra identidad digital y nuestra identidad en la red sea algo un poquito más complejo. Vamos a ver por qué cinco cosas hablaríamos de un poquito, le daríamos una mayor complejidad al concepto. Primero, porque nuestra identidad en la red, nuestra identidad digital, lo que nosotros somos, se puede encontrar de manera parcial. Hay una parte que yo controlo, que yo digo, este soy yo en la red y esto es lo que yo publico, pero hay otra parte de esa información que yo no sé que existe o que no depende de mí, que es una identidad más actuante, depende de lo que hago y de lo que los demás hacen. Y luego hay otra identidad que depende de las cosas por las que yo me muevo y por las que yo navego en la red. En esos momentos en los que de repente te aparece publicidad de algo que tú no tienes ni idea, pero estabas pensando en eso y ahí lo tienes, lo has tenido en una conversación de WhatsApp y te ha aparecido ahí. Todo eso también dice cosas de ti. Al final, la red es un laboratorio social en el que podemos ser lo que queramos ser, nos podemos relacionar, podemos ser de forma consciente muchas cosas y eso es otro elemento. Solo somos conscientes de una parte de esa identidad y hay una parte muy importante que es esa parte social, porque lo que hacemos en internet, en la red con nuestra identidad, es principalmente relacionarnos con otros y hay varias partes, la que yo aporto y la que los otros aportan de mí. No solamente dice de mí el que me sigue, sino a quien yo sigo y con la gente que yo me relaciono. Entonces, como veis, es mucho más complejo entender la identidad digital. No podemos decir que es lo mismo que la identidad física en el mundo digital. Al final es nuestra información en internet, por ir cerrando un poco mi intervención. Sería nuestra información en internet que hay sobre nosotros mismos, que solamente controlamos una parte, que hay una parte que no depende de nosotros, que depende de los demás, incluso a veces solamente somos conscientes de una parte de esa identidad y también hay información de nosotros calculada por otros, calculada por terceros. Esa identidad no tiene por qué coincidir con nuestra identidad física, aunque sería lo más deseable. Y bueno, es un constructo muy complejo y muy interesante para profundizar sobre él y para investigar un poquito más sobre el tema. Pero bueno, creo que a modo de resumen, no sé si a lo mejor en esta parte una presentación habría ayudado un poco a ilustrar el mensaje, pero por el final la idea sería esa, es lo que somos en internet, cómo nos relacionamos en internet y lo que internet dice que somos. Pues gracias Isabel. No sé si Olga quieres añadir alguna cosa más sobre cómo definir la identidad digital. Y si no, pues... No, iba a decir, me ha parecido interesantísimo escuchar Isabel, que sabe mucho sobre el tema. Sí, sí. Y claramente, bueno, totalmente de acuerdo, obviamente, con todo lo que has dicho, pero además, creo que la mayoría de nosotras, imagino, de las que estamos aquí, estamos en redes y lo podemos comprobar, no sé si tenéis diversidad de, por ejemplo, una red profesional y una personal, pero ahí ves claramente, justamente por lo que decías, de a quién sigue, si quién te sigue, se marca claramente una identidad propia, bueno, que te acompaña y te marca, está clarísimo. De aquí la importancia de que el docente sea, en general todo el mundo, pero a nivel docente especialmente, sea muy consciente de qué es lo que pone, lo que no pone, y porque al final eso te marca y te acompaña. Muy bien, Olga, pues recojo esta última frase que acabas de comentar para preguntarte, ¿cómo lo vinculamos a la competencia digital del docente? Yo creo que es hace muchos años que se está trabajando, me parece que hay temas a nivel de formación inicial, no sé si la cosa ha mejorado mucho, pero creo que queda trabajo por hacer a nivel de formación inicial en general, pero también en cuanto a tecnología, y creo que hace tiempo que es muy relevante y que la pandemia lo ha hecho todavía más relevante, porque nos hemos expuesto muchísimo más a redes y por lo tanto tiene que ser un trabajo muy consciente a nivel de centro, además me parece relevante que a nivel de centro haya una normativa clara al respecto y que los docentes sean coherentes con esta normativa cuando usan las redes o los blogs o de los centros, que también hay que diferenciar muy claramente entre lo que es únicamente tuyo y cuando estás como representante de una institución, que creo que es muy relevante y además en el papel que tiene el docente para con el alumnado, porque aunque se habla de que tenemos nativos digitales, yo tengo algunas discrepancias con esto, porque saben mucho de algunas cosas y muy poco de otras y de seguridad y privacidad creo que poco en general y yo tengo hijos adolescentes y lo que veo a veces, bueno, me parece que les falta mucho, entonces como docente creo que hay mucho trabajo a hacer tanto a nivel personal sobre todo de tomar conciencia porque en el momento en que tomas conciencia empiezas a tener cierto control de la situación. Si no te pasa lo que decía Isabel que estás hablando con una amiga y hablas de un viaje a las Maldivas y te sale información de un viaje a las Maldivas, ¿no? Cuanta más conciencia tienes y más con cuidado vas con qué permisos das y qué permisos no das a aplicaciones o qué publicas y qué no publicas más control tienes de la situación y esto creo que es importante tanto para el propio docente como para que lo aplique y lo tenga en cuenta con el alumnado. Decía algo, una parte que me parece súper importante que es el ser consciente. Yo os hablaba antes de que hay una parte de esa identidad de la que no somos conscientes y bueno, que a veces ocurre esto porque la información que colgamos o las cosas que contamos en internet una vez que las decimos en la red ya perdemos prácticamente todo el control sobre eso. Entonces, está claro que hay una parte de la que no somos conscientes pero cuanto más importante sea el ejercicio que hacemos de conciencia de intentar gestionar ahora más adelante os contaré un poco cómo puede ser el ciclo de vida de esa identidad digital cuanto más conscientes seamos de que eso existe así pues más fácil es tener una adecuada gestión de esa parte que no controlamos pero siguiendo un poco en relación a la pregunta que nos hacía Vanessa sobre cómo la podemos vincular al final es que es una parte más de la competencia digital es decir un docente competente digitalmente no puede serlo si no tiene esa parte de identidad digital pero no quiero decir con esto y que no se agobie tampoco ahora mismo nadie de los que nos están escuchando que parezca que para ser un docente competente digitalmente tengo que tener un perfil en todas las redes sociales tengo que ser el más tuitero de todo el mundo y compartir y demás es una parte más y es una parte que al menos tenemos que ser conscientes de ella y tenemos que ser tenemos que ser proactivos a la hora de saber que eso existe y gestionarlo de alguna manera pues para controlar este tipo de cosas para saber al menos diferenciar cuando publico en una parte más institucional o en una parte más personal pues para saber qué tipo de cosas hacer pero al final las herramientas digitales hoy en día han calado tanto en nuestra sociedad que si no formamos parte de ellas y si no y si no trabajamos con ellas también estamos renunciando a una parte muy importante y al final la competencia digital pues bueno seguro que en el resto de webminar habéis estado os habéis adentrado más en el concepto propiamente de la competencia digital pero al final es como una patita más al final no es solamente que yo sepa como docente qué herramienta es la más adecuada para usar en mi clase y que yo sea capaz de reflexionar sobre la incorporación de la tecnología y que yo sea capaz de evaluar con tecnología sino que yo también sea capaz de saber estar en la red y luego ya veremos más adelante también enseñar a los otros a estar en la red pero bueno al final hay que tenerlo en cuenta que es una parte más de ese ser competente digitalmente del docente Gracias a las dos Olga has dicho una cosa súper interesante al inicio de tu intervención sobre la identidad digital del centro también y que es un aspecto clave qué consejos darías o cómo lo has visto tú que tienes más experiencia en el habla en el día a día y conoces muchos centros cuéntanos un poquito más sobre la identidad digital del docente pero claro relacionada con el centro educativo A nivel de centro yo me he encontrado desde un claustro con gente súper reacia a entrar en redes y a compartir hasta gente que tiene un punto de exhibicionista que quizá tampoco es necesario entonces encontrar el equilibrio y encontrar la identidad propia del centro que enlace con la identidad digital al final es un trabajo de consenso y de equipo pero creo que es importante tener esta reflexión y pensar muy bien en el que y a nivel de centro yo a veces cuando me encontré con un claustro muy reacio les decía a veces es que hacemos cosas súper interesantes pero quedan en estas cuatro paredes entonces es una ventana abierta al mundo y poder exportar lo que haces tus prácticas más cualitativas y tener la posibilidad de más tanto de compartir las tuyas como de enriquecerte de otras yo creo que aquí las redes nos han hecho un favor fantástico entonces sí que a nivel de centro hay que elegir dónde estás cómo estás cómo te muestras por ejemplo lo que os decía de exhibicionismo pues que no digo que lo sea pero bueno hay quien quizá pone fotos de todo con todas las caras y hay quien prefiere que sea una cosa más de insinuación bueno esto ya cada claustro tiene que acabar decidiendo un poco pero yo creo que es importante que los centros estén en las redes que se muestren que compartan lo que hacen que es muy interesante además creo que en los últimos años en las últimas décadas quizás la escuela pública ha hecho una mejora cualitativa espectacular y creo que en parte creo que en parte es gracias a la profesionalización de la dirección pero también creo que todo el tema redes ha ayudado a poder exportar esto y a que pueda mostrarse la escuela pública igual que la escuela privada que también hace una buena función pero que se haya podido posicionar al mismo nivel entonces bueno esto creo que es súper interesante poderlo compartir y poder elegir exactamente qué es lo que quieres mostrar y dónde en qué redes o en qué situaciones ahora con el tema de la pandemia que muchos padres no han podido ir a los centros a conocerlos a la hora de hacer de hacer las matrículas y de elegir un centro para los niños la mayoría de centros se ha puesto las pilas en ese tema y han empezado a tener toda su información muchísimo más visible más accesible yo como madre que he visitado esas páginas o también como profesora de tecnología educativa que también estoy en contacto con los centros a mí me dice mucho una web de un centro porque aquí en la región de Murcia tenemos la misma plantilla para todos los coles y para todos los institutos pero luego cuando tú entras y buscas un poquito más pues aquellos que se han molestado en actualizar esa información en la región decía algo el exhibicionismo también existe a veces un poco ese exhibicionismo en los centros y no es solo todo lo que reluce y no es todo que sean capaces de montar un vídeo súper chulo y enseñarlo y hay que ir un poquito más allá también de ese marketing que a veces porque ya también muchas veces la pública entra en ese ritmo de intentar también tener más alumnado y todo pero sí que es verdad que en su justa medida está muy bien y se está viendo como los centros si se están poniendo las pilas en ese sentido también de tener su información en la red de tener una identidad propia en la red y de aportar información a las familias a la gente que esté interesada en saber un poquito más del centro Hay información no sé si la normativa es a nivel estatal o es catalana pero pero en los centros de Cataluña por ejemplo sí sé que hay ciertas informaciones que por la ley de transparencia es de obligado cumplimiento ponerlas Sí y el proyecto educativo de centro y creo que hay documentación que tiene que estar sí o sea que al final sí o sí los que a los que más les gusta y a los que menos todo el mundo se ha tenido que poner las pilas en cierta medida porque pues sí pues ahora que hablabas Isabel sobre el tiempo este que estamos con la pandemia pues el docente se ha encontrado ante un escenario de enseñanza-aprendizaje muy distinto han tenido que utilizar la tecnología digital y nos hemos dado cuenta de la importancia de la identidad digital como docentes pero todos no tenemos los mismos recursos y esto pues Olga lo sabe muy bien y lo ha vivido y experimentado en diferentes centros ¿cómo los habéis ayudado? ¿qué recursos hay? ¿a Isabel o a mí? ahora me he perdido a ti misma a nivel de alumnado mira en pleno confinamiento tuve en aquel momento yo estaba de directora de un centro y las familias eran de una posición media alta más o menos y recuerdo que hablaba con un amigo de un colegio de alta complejidad y le decía ¿no hemos descubierto una aplicación súper interesante para trabajar la lengua oral en inglés por ejemplo o muchas cosas diferentes cosas que nos permitían o diferentes aplicaciones o diferentes recursos que nos permitían llegar a las familias y poder compartir y poder seguir trabajando y este amigo me decía es que me estás hablando de ciencia ficción las familias en mi colegio no saben descargar una app y realmente no solo es un tema de recursos materiales que también sino de recursos a nivel de gestión de recursos personales y de saber salir adelante que de hecho ahora ha vuelto a pasar en Cataluña se han repartido dispositivos para todo el mundo no sé si era muy necesario en mi casa ahora tenemos no sé cuántos dispositivos porque mis hijos estudian en un centro que trabajan con iPad y nos han llegado además los ordenadores del departamento yo tenía el mío personal más el del departamento pues tampoco se si era necesario la verdad pero bueno se ha repartido para todo el mundo incluso las familias que no tienen posibilidad de conexión se han repartido unos mitis para que puedan conectarse está súper bien pero aún así aún teniendo el recurso material si no está la competencia o del alumno o de la familia que lo pueda acompañar seguimos teniendo problemas con la equidad y esa criatura sigue estando en una situación de desventaja respecto al resto al final un poco en esta pandemia nuestra identidad digital es que ha sido lo único que teníamos para relacionarnos para estar con los demás hasta un punto que yo creo que ya usamos un poco de fatiga en ese sentido en tanta videoconferencia tanta tanta presencia en la red yo creo que cuando cuando esto ya pase un poco del todo que hemos acabado un poco ya agotados de tanta corta una videoconferencia entro en otra pero al final tener una identidad digital y tener una presencia en la red ha sido clave en plena pandemia yo me hace un poco de gracia a veces comentar que lo que no ha conseguido ningún curso de formación de profesorado lo ha conseguido un virus el que al final muchos docentes se pongan las pilas y se den cuenta de que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la tecnología y al final y no es lo mismo salir un poco de esa idea que hemos tenido siempre equivocada de querer hacer con la tecnología lo mismo que hacemos sin ella sino pues buscar otras cosas lo que comentaba Olga de una aplicación para trabajar un tema concreto que nunca lo habíais usado y ahora habéis descubierto que os ayuda a alcanzar ciertos objetivos educativos pues genial pero no es te doy un pdf y te lo vuelvo y te lo leo que es lo mismo que te podría hacer presencialmente entonces al final en esta época por volver un poco al tema de la identidad creo que ha sido clave y creo que ha sido un momento en el que mucha gente muchos docentes se han se han animado a lanzarse a esta piscina de no pues a ser un poquito más tuiteros a ver qué se está haciendo a aprender de otros a ayudarse entre colegas bueno pues mira si puedes hacerte un blog puedes colgarle a tu alumnado contenido o puedes grabarte vídeos y subirlos a youtube y hacer un canal de vídeo todo eso que a lo que nos hemos visto muchas veces abocados que hay gente que no se lo habría ni imaginado que sería capaz de hacerlo pues o puedes hacer un directo en instagram y que lo vean tus alumnos y contarles algo en el momento creo que nos ha acercado en un momento de necesidad de acercamiento porque lo que teníamos que hacer era estar separados y creo que en esta época de pandemia ha sido clave aunque como decía al principio pues creo que o sea creo no o sea ya hay un poco de fatiga de cansancio de necesidad más presencialidad pero bueno en todos los sectores me imagino sí sí yo creo que toda la razón y bueno recogiendo así un poco lo que habéis comentado pues que nos ayuda en la tecnología digital como medio de comunicación e interacción tanto profesional como personal y también para configurar que es un poco lo que decías ahora Isabel este entorno personal de aprendizaje del propio docente ¿no? porque ha visto pues más herramientas ha descubierto nuevas iniciativas ¿no? en Twitter pues estaba el claustro virtual ha habido muchas iniciativas en este sentido y creo que que es muy interesante y ahora os pregunto ¿qué nos puede ayudar a construir una identidad digital ¿no? ¿qué le aporta al docente una adecuada gestión de su identidad digital? al final bueno ¿hablo yo? sí yo creo que al final lo que le aporta como decía anteriormente es un mejor desarrollo de su competencia digital y sobre todo tener ese espacio de relación y ese claustro virtual de poder abrir las paredes de tu aula y poder llegar a más gente poder ver otras cositas es como una ventanita ¿no? una ventanita no una ventana grandísima tener esa parte incluso también un foro y un espacio en el que compartir cosas que crees que pueden ser interesantes y aportar a otros ¿no? tener ese buen karma ¿no? no solamente estoy en la red para ver lo que me dan los otros sino poder dar incluso bueno pues ser influyente en algún tema que consideres que puede ser interesante ahora que está tan de moda ¿no? lo de ser influencer influencer educativo no hace falta a lo mejor llegar a ese punto y no 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 quiero que me malinterpretéis en este sentido ¿no? de que bueno hay que tener una identidad digital y ser un docente que lo comparte y lo publica todo cada uno necesita en qué dosis puede gestionarlo porque esto es una cosa que te puede comer mucho tiempo te puede llevar te puede llevar el día a día entero tuiteando el día entero compartiendo y a veces hay mucha gente que dice es que yo no soy capaz no es que me me sobrepasa este ritmo o esta necesidad de tener que estar al final es muy interesante pues incluso si te interesa pues tener un cierto plan tener una cierta regularidad a la hora de aportar información a la hora de publicar pero pero creo que lo que aporta es muy enriquecedor y que cuando entras y encuentras tu sitio y y tienes gente con la que te relacionas como docente es muy interesante hay veces que la gente directamente es que no busca ni en google es que pregunta en twitter oye alguien sabe esta aplicación sabe no sé qué o tengo esta duda que alguien me ayude y se genera ahí una comunidad a la que no tendríamos acceso de manera física entonces en ese sentido y bien utilizado es es muy potente es muy enriquecedor yo creo twitter además creo que a nivel educativo es de las redes más enriquecedoras que hay y hay por una parte gente súper generosa que que elabora muchísimo material y que lo comparte de manera desinteresada y como decías se establecen relaciones que te pueden ayudar y que te enriquecen aquí en mi zona hablábamos de los grupos que nos hemos reunido para en favor o trabajando por la transformación educativa hablábamos del turismo pedagógico y en parte nació de alguna reunión de encuentro pero también de redes de veros que has visto que aquel colegio es experto trabajando en matemáticas pues contacto con ellos y me voy un día a su colegio y veo como lo hacen es que creo que es el súper enriquecedor para todos realmente y hubo una época por lo que decías de lo enriquecedor que es el compartir ahora hace tiempo que no lo hacen pero hubo una época en twitter que había cada miércoles creo que eran los miércoles a las 7 o a las 8 debate pedagógico sobre tal tema y bueno el miércoles en mi casa se estrenaba siempre algo preparado porque es que es que era fantástico porque estabas hablando con gente de todas partes expertos en el tema que se debatía y acababas la noche aprendiendo muchísimo compartiendo con mucha gente y estableciendo lazos y relaciones que te ayudan a crecer y avanzar en tu proceso como docente y sobre todo por el gusto de hacerlo que es al final la esencia de lo que luego hablamos de la web actual la web 2.0 pero que siempre se ha hablado de esa simplificación tecnológica y no la esencia de esta web en la que participamos en la que hoy en día todas las herramientas se basan en la participación de la gente es ese gusto por compartir y por colaborar y por querer que el conocimiento crezca y al final bueno eso es educación en estado puro y es la esencia de lo que conocemos hoy en día por internet hace poco hablaba con una farmacéutica con la que contacté por Instagram por un tema y entonces bueno pues me decía es que yo subo muchos vídeos porque me encanta me encanta compartir de estos temas que yo sé claro pero al final el mundo de la farmacia pues también es muy competitivo y claro a lo mejor yo te cuento un vídeo te doy una idea y tú vas y se lo compras a otro digo bueno pero tú estás mejorando ese conocimiento tú estás haciendo una cosa que te divierte y yo por ejemplo si le compro a ella digo y a lo mejor de 100 personas que te leen porque ella me decía yo en el fondo también me gusta pero quiero ganar dinero digo claro si eso está muy bien pero esa identidad digital que ella se ha creado hace que cuando yo tenga una duda de un tema que a mí me puede interesar y que yo sé que ella ya se ha constituido para mí como una experta en ese tema yo no voy a la farmacia que tengo debajo de mi casa yo la contacto por Instagram y le pregunto oye Esther este tema no sé qué y me aconseja y parece mentira que mi farmacia de cabecera la tenga en el Paipasco por ejemplo entonces bueno gracias a la identidad digital ha mejorado su reputación como profesional muy bien bueno es un ejemplo no en el ámbito educativo pero que que se puede abstraer perfectamente porque contactamos también con docentes de otros sitios y no solo del Estado Español y te responden y es muy curioso de decir bueno pues esta actividad con robótica con cualquier otra herramienta que has visto ah pues mira lo voy a replicar esto me ha salido bien esto no está súper chulo así que bueno pues Ana seguimos ¿qué creéis? ¿qué oportunidades? ¿qué desafíos? tenemos como dentro de la competencia digital docente con la mirada de la identidad digital ¿qué desafíos y oportunidades? ¿Olga? ¿quieres? a ver ¿qué desafíos? repíteme desafíos y oportunidades que tenemos de ahora en adelante para para desarrollar mejor la competencia digital de docente pero desde la mirada de la identidad digital yo creo que lo comentábamos antes pero me reitero me parece que es muy significativo el tema de tomar conciencia sobre todo para tener para tener control de ella ¿no? y a partir de aquí a partir de de tener claro que hay que pues que tenemos una identidad digital y que todo lo que lo que ponemos en redes queda de una manera u otra es la manera de controlarlo y de realmente poderlo tomar como una oportunidad si no puedes tener muchos problemas de hecho esto es un poco feo quizá pero yo que he sido directora de escuela cuando me llegaba me llegaba un sustituto lo primero que hacía era googlear a la persona y a veces te llevas que no quiere decir como decía antes Isabel no quiere decir que la identidad digital vaya en consonancia con la identidad personal propia pero es cierto que te tomas depende de lo que encuentres te llevas una primera imagen que te puede marcar ¿no? que en el caso de la escuela pública te llega y luego a veces dices ah eligió una mala foto ¿no? o quizá puso un mal comentario pero puede ser muy bueno pero si yo fuera directora de una escuela privada según a quién probablemente no lo hubiera contratado justamente por lo que encontré en su rastro ¿no? de internet o sea que yo creo que es ese gran desafío también ese ser consciente de esa identidad luego además de eso bueno como gran beneficio creo que ya lo hemos ido comentando todo lo que te aporta pero no sé si los que nos estáis escuchando tenéis en la cabeza la típica imagen a la que siempre se recurre cuando se habla de identidad digital es una imagen muy conocida de Peter Steiner en la que aparece un perro en un ordenador y pone debajo en internet nadie sabe que eres un perro y bueno a mí me gusta comentar siguiendo a Castel que hacía alusión a esta imagen cuando hablaba de identidad digital en el año 2001 en la que dice lo importante no es que nadie sepa que si eres un perro lo importante es que si eres un perro no te comportes como un gato y esto ¿qué quiere decir? pues al final uno de los grandes retos creo que está dentro de los docentes y para que los docentes sean capaces de ayudar a su alumnado el reto está en comportarte como tú eres en la vida que esa identidad tuya digital sea lo más parecida a tu identidad física y que bueno y que seas consciente de esa diferenciación de espacios porque a veces se puede dar y ocurre muchas veces un colapso de contextos y esto quiere decir que es que yo en mi vida presencial puedo separar lo que hago en la facultad de lo que hago una tarde en el parque con mis hijos o de lo que hago una noche si me voy con un par de amigas a tomarme unas copas que eso ya no sé lo de años que hace que yo no lo hago pero se pudiera hacerlo quizá no me gustaría si estoy tomándome un par de copas que estuvieran ahí mis alumnos o quizá a lo mejor no me no me maquillo igual no me he visto de la misma manera en determinados contextos y eso en el mundo en el mundo digital es más difícil separarlo hay algunas redes decía Olga antes que las tenemos más para una parte personal otras para una parte más profesional pero a veces es muy difícil es muy difícil marcar esa diferencia y pasa con cosas tan simples no quiere decir solamente con cómo tú te comportes en esas redes yo decía al principio de mi intervención que también lo marca nuestra identidad la gente con la que nos relacionamos entonces a mí me daría miedo el día sé que esto no lo va a haber entonces puedo decirlo que lo quiero muchísimo pero el día que mi padre entrara en Twitter por ejemplo y se pusiera a comentarme hija mía cuánto te quiero estoy muy orgulloso de mis nietos como me hacen Facebook que es que tengo además el otro día subí una foto y el comentario de mi padre era como qué abuelos más orgullosos mi madre no se da cuenta tampoco de dónde está escribiendo y escribe cosas que a mí quizá en un contexto más profesional que no pasa nada no tiene nada de malo pero no me apetece que quizá estén esos comentarios porque a lo mejor incluso que no me apetece ni que se sepa que tengo un hijo o que tengo dos hijos quiero decir que al final pues eso al ser conscientes y al intentar de alguna manera separar esos espacios para evitar ese colapso que alguien preguntaba supongo que ahora lo recuperaremos alguien preguntaba por el chat un poco sobre ese tema del alumnado que se queja de si eso luego le puede repercutir y es que eso es una cosa que ocurre les ocurre a los docentes les ocurre al alumnado que esos contextos se mezclan y al final cómo te comportas pues como crees que es la mayoría de tu audiencia pero la mayoría de tu audiencia no es quizá la persona directora de un centro que se llama Olga que te va a buscar en Google para saber de ti y en ese momento piensas que todo el mundo que te sigue en las redes pues es tu amigo de tu misma edad con 20 años y el jiji jaja entonces eso es ahí hay un reto muy muy importante y es una parte que hay que que hay que darse cuenta pues para poder para poder gestionarla al final un poco al hilo de lo que comentaba al principio de esta intervención comportarte como lo que eres y tal comportarte pues no sé super de acuerdo muy interesante las dos intervenciones y ahora quería comentaros cómo creéis que el docente pueda ayudar a su alumnado para que tenga una adecuada gestión de su identidad digital ¿qué consejos le daríais? creo que este es un temazo es que eso daría para empezar otra hora otra hora sí me parece me parece muy básico porque porque como os decía antes creen que saben mucho y no saben tanto y y acaban exponiéndose publicando todo lo que publican y no solo esto sino que aunque no saben tanto muchas veces saben mucho más que sus padres y entonces el control familiar también es complicado y bueno pues esto no siempre dan la imagen que deberían dar y además muchas veces se dan muchos problemas a nivel relacional con alumnos por conflictos que tienen en redes ¿no? y creo que es un tema que hay que trabajarlo a nivel de familia también la verdad es que la familia es básica pero que a nivel docente tenemos que estar muy pendientes de esto y ser proactivos para hacer prevención porque si no al final luego nos acaba nos acaba petando ¿no? los conflictos que acaban teniendo hay estoy escribiendo por el chat por si a alguien le interesa lo voy a poner aquí ¿vale? si me permitís porque yo creo que el gran reto para el profesorado además de lo que comentaba Olga está en dos cosas primero en que se den cuenta y asuman que su alumnado tiene una vida en la red y participa y tiene una identidad en la red y comparte y es en esos sitios y se relaciona y le gusta estar y le gusta hablar y otro gran reto y es un poco desde la perspectiva desde la que a mí me gusta trabajar en el tema de la gestión de la identidad digital y es intentar entender a los jóvenes porque decía Olga piensan que saben no saben pero es que no es solo eso es que si no entendemos cuáles son sus motivaciones por qué publican porque para ellos es una forma de expresión que sus padres no entienden y que nosotros incluso como docentes ni compartimos ni entendemos pero el libro que que apuntaba en el chat por si os interesa que ya es del año 2014 está muy bien a mí lo que más me gustó de ese libro fue la visión que nos da desde los adolescentes la autora hace entrevistas a adolescentes americanos en los que les pregunta un poco por qué publicas de esta manera qué te lleva a hacer este tipo de actuaciones en la red y es interesante para entenderlo porque si no lo entendemos no vamos a poder llegar a un diálogo en el que podamos ayudar por ejemplo algo tan básico como el concepto de privacidad que nosotros como docentes lo podemos tener muy arraigado y entenderlo muy bien pues para un adolescente privacidad es que tu padre no te vea lo que haces y encerrarte pero no es privacidad contar tu vida en la red porque la gente que tú no quieres que te vea que son tus hermanos tus padres tus familiares como no te está viendo o tú crees que no te está viendo pues en las redes a lo privado ya el tema de las contraseñas y el compartir las contraseñas como prueba de amor y como relación con los otros es otro tema que también daría para mucho pero por cerrar un poco y resumir yo creo que la clave estaría primero en asumir que el alumnado está en las redes y desde los centros educativos integrarlas como un elemento más y no prohibir el acceso que es lo que se hace en muchos centros como que el acceso está capado no se puede entrar a Facebook y así obvio ese problema y decía Olga es que a veces se dan peleas y se dan problemas que se han ocasionado en esos sitios entonces hay que asumir que están aunque por edad no puedan estar pero hay que asumir que están y hay que intentar saberlo para poder ayudarlos a estar pero como yo decía desde esa perspectiva de entender por qué tienen esa necesidad porque al final es un deseo de socialización porque allí pueden hablar y no es como en el mundo físico en el que están con su madre en la plaza y su madre le dice no nene cállate que ahora están hablando los mayores pero es que ahí no puedes pero aquí sí entonces ese deseo de socialización que eso es anterior a la tecnología pues hace que pues que tengan esas ganas de compartir y de aportar y bueno ya corto porque tenía aquí un montón más de ideas pero es que este tema me apasiona mucho y me enrollo totalmente de acuerdo con todo pero muy especialmente con educar y no prohibir creo que en algunos centros por suerte no en todos hay muchos centros que están incorporando la tecnología y que lo están trabajando desde un punto de vista educativo pedagógico preventivo y lo trabajan pero hay algunos en los que prohibido bueno pues no sé no sé si nos soluciona mucho prohibir por suerte muchos lo están incorporando y además como potencialidad realmente como yo que sé igual tienen una PDI fantástica que usan como proyector que cuando veo esto me duele el alma porque vale un dineral y dices al final para proyectar no hacía falta tener una PDI pero gracias al uso de dispositivos sí incorporan dinámicas en el aula que van más allá de proyectar el PDS como decías antes pues muchas gracias no sé si queréis comentar alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero y si no Lucía si nos puedes comentar un poco el chat creo que había alguna pregunta de Cristina Mercader que si no le podemos dar acceso al micro como quieras quizás es más fácil si quiere hacer la pregunta con vos es que a mí me cuesta ver el chat pues si Cristina si quieres comentar alguna sí decía Cristina que con el alumnado de grado que a veces tenemos tienen debates porque ellos consideran que no es justo que se les vaya a juzgar para un trabajo por las cosas que publican como su parte más personal pero al final creo que es un poco va en la línea de lo que yo os comentaba de ese colapso de contextos que en la red es muy difícil separarlo y que está claro que en un trabajo no te pueden juzgar por lo que tú haces en tu vida personal pero pero es una manera de saber un poco más de ti y de decidir si van a querer contar contigo para un trabajo o no por eso hay que ser consciente no todo hay que achacarlo a a que te contraten o no un trabajo por lo que hagas en la red cuántos tuits borrados hay de nuevos ministros y qué cosas ocurren a veces que uno no sabe al final su vida dónde le va a llevar y el problema es que no es sólo para un trabajo es para muchas cosas y muchas facetas de nuestra vida es como pues cometer un error o hacer algo mal que se va a quedar de manera perpetua o que va a ser mucho más difícil eliminarlo entonces no es no hacer las cosas o no estar en estos sitios es ser consciente de que van a llegar a más gente de la que creemos y esa capacidad de control que vamos a tener sobre esa información se nos va de las manos se nos va entonces bueno no solamente pensando en que te contraten o no sino pensando en que lo que ahora te parece muy divertido o te gusta mucho dentro de unos años pues no va a ser así entonces pues eso pues bueno puede tener repercusiones o puede afectar en relaciones con los demás y en otras cuestiones no sé si he contestado un poco a tu pregunta Cristina pero si Cristina quiere añadir una cosa y Mónica Mónica Bonilla nos decía que también está la opción de poder cambiar de opinión hola gracias no solo por complementar una cosa o sea el debate que muchas veces me sale cuando tratamos esto en el grado no es tanto de los errores sino de las algunas acciones que hay personas que tienen una mala visión de esas acciones por ejemplo tú comentabas lo de salir de copas con los amigos sin necesidad de que sea una foto mal puesta sino algo que pueda alguien mal interpretar o por ejemplo sale mucho el tema del género el tema de LGTB o sea situaciones en las que siendo tú mismo te puedes encontrar que al exponerte en redes esto la conversación siempre sale con es que te van a buscar o sea cuando tratamos el tema de las redes es cuando vayas a buscar trabajo te van a buscar otra cosa es si está bien o no está bien y es difícil a veces hacerles porque en parte tienen razón o sea yo al menos en mi punto de vista es como no deberíamos decidir si una persona contratas o no porque tenga unas preferencias en depende qué pero también es verdad que cuando trabajamos con menores también a veces esto es un aspecto o sea yo ya misma estoy en un conflicto con esto pero es que por ejemplo hoy en día hay temas como incluso el alcohol que es que eso no está mal visto es decir yo no voy a dejar de contratar si soy directora de un centro y tengo la posibilidad a alguien que se tome unas cervezas o a alguien que sea homosexual porque cada uno puede mostrarse en su faceta personal libremente como es y si alguien no te va a contratar por lo que comentabas del tema del género es que yo tampoco querría estar en ese sitio trabajando es muy complicado al final una cosa es ser que te guste mucho hacer punto de cruz y todo tu facebook sea sobre punto de cruz y alguien diga pues no quiero una persona que hace punto de cruz o no quiero una persona que insulta no quiero una persona que comete faltas de ortografía cuando habla en las redes no quiero una persona que no acentúa las palabras no quiero porque eso también son cosas que se miran es que incluso el tema del alcohol del tabaco no está tan mal visto incluso es que vivimos en una sociedad yo que no bebo yo soy rara por eso es decir yo como no bebo a veces tengo hasta que justificarme de por qué no bebo alcohol porque lo que está bien visto es lo contrario entonces bueno creo que hay que incidir un poco más en ese tema en ese sentido no tanto en las fotos que subes o las cosas que haces sino en que lo que subes y lo que haces que estés seguro de eso porque yo tengo fotos en mis perfiles incluso ya hasta hace poco tenía en facebook un nombre que no era nada profesional hace poco me despedí de él y no pasa nada y soy profesora titular de universidad ¿sabes? que bueno gracias nada tenemos a Yareni que también nos hace un comentario no sé si le podemos dar acceso al micro y nos quieres comentar o si no lo leo bueno comenta que en una experiencia con estudiantes de la licenciatura en filosofía como parte de su evaluación les pidieron realizar un perfil de facebook de un filósofo de la edad media y a pesar de que los estudiantes usaban redes tuvieron que posicionarse y conocer más del personaje para crear ese perfil si quieres comentarnos sí un poco es que es justo lo que lo que comentaban ustedes o sea ellos están acostumbrados viven en la red la conocen pero el hecho de que tenga un uso educativo ¿no? y con fines didácticos por ejemplo eso también ya les cuesta trabajo porque por ejemplo se cuestionaban de ¿y cómo debo de escribir? o sea escribo algunos lo hicieron como modernizando al personaje ¿no? como si estuviera aquí hicieron incluso memes ¿no? en sus publicaciones cuando lo ejecutan o algo le ponen no te tocaba carnal entonces lo trataron de modernizar y otros más bien quisieron apegarse mucho más a la época en la que vivía y cómo lo ponía y también compartían por ejemplo fotografías donde decían estoy aquí en mi bella Roma recordando ¿no? y tratando de hacer esa narrativa como el personaje pero también fue posicionarse y empatizar con el personaje indagar un poco más ¿no? sobre su escritura y tratar de apegarse y ser más digamos estar más en la época para compartir lo que querían y había quienes compartían así de estoy publicando este nuevo texto ¿no? o sea como por ejemplo aquí cuando compartes algún artículo o algo así este espero que pronto llegue a todos ustedes está en griego pero este habrá habrá más adelante posibilidad de que otros lo puedan leer entonces fue muy interesante ver cómo ellos este iban pues participando y también siendo creativos ¿no? para para esta tarea ¿no? para la asignación de esta tarea y que realmente ellos te sorprenden porque ya después que logran vencer esas barreras ellos también este pues como ya están muy acostumbrados y muchos de ellos son digitales entonces pueden ir incorporando también estos conocimientos se vuelven mucho más curiosos ¿no? también para para compartir y las actividades que hacen pues son realmente interesantes gracias pues muchas gracias a ti por compartir tu experiencia y tu reflexión y ahora sí ya estamos sobre el tiempo y para finalizar me gustaría que Olga y Isabel nos dieran así como un mensaje una idea un eslogan publicitario sobre para animar ¿no? a gestionar la identidad digital del docente ¿Quién empieza? tú misma pues me gusta siempre decir para terminar sobre todo ¿no? cuando porque siempre tenemos la costumbre de tocar el punto ¿no? de los peligros los riesgos los problemas que hay ¿no? de una mala gestión de la identidad digital y siempre me gusta decir así a modo de eslogan por eso cuando has dicho el eslogan digo vale lo tengo y es que no es no estar en la red es saber ser y saber estar al final creo que es un poco la clave de mi eslogan publicitario no sé si me lo compráis o no pero creo que sería un poco la idea lo compramos me atrevería a decir que saber estar en la vida también en las redes y en la vida pues yo tengo una frase que no recuerdo la leí y no recuerdo de quién es pero me pareció me pareció muy buena que decía algo así como lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas lo que ocurre en Twitter se queda en Google para siempre más o sea que bueno sed conscientes de lo que publicáis que siempre estará ahí ¿no? pues muchas gracias a las dos ha sido un placer pasar esta tarde este ratito con vosotras creo que todas las asistentes nos están comprando estos eslogans o sea que genial y nada agradeceros una vez más a haber participado en esta sesión y a todos los asistentes y los que nos verán después en diferido pues nada que paséis muy buenas tardes venga igualmente un abrazo muchísimas gracias adiós 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 adiós